¡Wia! ¡Quítate los zapatos! Hoy sí se encabronó, ¿eh? ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad, continuamos con esta aventura de Pokémon Rojo Fuego, en la cual ya pasamos, dimos una vueltezota y estábamos en la ciudad esta de... de Fuchsia, donde obtuvimos nuestra medallita, muchachos. Ya caminamos por ahí, anduvimos en bicicleta, vencimos a un chingo de güeyes que trataron de envenenarnos, pero ustedes saben que tenemos a Ponzonia de nuestro lado. Y entonces llegamos a este lugar donde está lleno de Rockets, que se llama Ciudad Azafrán. Y este carnal dice, el jefe dice que invadirá esta ciudad en nombre del Team Rocket. Ah, sí, pues ya está invadida, muy invadida, por lo que veo. A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué quieres? ¡Lárgate! ¡Oh, qué pinches groserotes, eh! Dice aquí, muchachos. Es que hay que ver toda esta onda porque ya no sé qué peces pues de esto. La nueva Super Bowl ofrece mayor velocidad de captura. Ah, sí, apenas la usé para atrapar a un segundo Snorlax, muchachos, que estaban ahí, este... pues interrumpiendo nuestro camino. Ser así me hace sentir tan vivo. Este güey sí se sinceró conmigo. Y entonces, pues llegamos aquí, muchachos. Ya ven que tenemos que andar, este... de un lado para otro, tenemos que subir y bajar. Y este pinche edificiosote, ¿qué tranza? Edificio Oficinas de SILF S.A. Pértebra. O sea, ese edificio es malo, es de los Rockets, porque, ¿te acuerdan que les quitamos el SILF Scoop? ¿Este qué es? ¿Club de Fans? A ver, vamos a ver. Es la única casa que no está tomada. Ah, buenas, ¿cómo están? ¡Brock es la caña y punto! Ya me gustaría a mí ser como el perfecto muchacho. Haz lo que tú quieras, lo que tu corazón te diga, dale, ¿no? Todos los que estamos aquí somos fans de entrenadores Pokémon. La imagen que dan cuando luchan son súper carismáticos. No sé, si ganas más combates, igual acabamos hablando todos de ti. Y entonces, yo digo que sí, yo digo que sí, porque llegaré a ser el mejor, mejor que nadie más. ¿Llegaré a ser una buena entrenadora algún día? Sí, todavía estás chiquirriquics. A mí me parece que no hay nada más guay, guay, que ver luchar a los entrenadores. ¿No te parece? Pues sí, sí, sí. Y ya nada más para eso me metí para andar viendo, digo, andar escuchando estas madres. Bueno, está bien, está bien. Pensé que me iban a dar algo como última vez. Que por cierto, casi no uso la chingada, este... Me desespero un poquito usar la bicicleta, muchachos, porque como que no se para donde yo necesito que se pare. Ah, mira el gimnasio. Líder del gimnasio Pokémon de Ciudad de Azafrán, Sabrina. Genio de los Pokémon psíquicos. Vértebra, muchachos. Vamos a tener un buen desmadre. Ahorita revisamos... Pero es mi camino, te lo digo por las buenas. Pues no nos van a dejar pelear ahorita. Vamos a ver qué dice esta onda. Supongo que tenemos que ir al edificio, pero hay que ver qué tranza aquí. Ah, caray. ¡Oh, no! Demonios, pero qué demonios. Pues ya supongo que tengo que pelear contra este güey. ¿Qué rayos? ¿Por qué hay tantos güeyes de estos? Pues bueno, vamos a tener que golpear a todos para ir al edificio. Pero son demasiados, muchachos. A ver si ahorita no me abaratan aquí. A ver, este... Ponzoria. Excábalo, a ver qué tranza. A ver qué tal si le bajamos bien. Porque según los de lucha, ¿qué se los chinga los de lucha? ¿Fantasmas? No, ¿verdad? Ah, psíquicos, creo. Psíquicos, sí, sí, sí. ¡Oh, pero la tierra le bajó un chingo! Aguanta. ¡Ey, ey, ey! Tampoco te pongas ahí de grosero, porque te voy a ahogar, te voy a ahogar de una vez. ¡Ah, que sale de molina! Pero este es como un mini gimnasio. ¿Qué rayos? Como que no tengo claro qué está ocurriendo, pero yo me estoy rifando como a los grandes. Por cierto, le di el compartir experiencia al buen de Chems para ya subirlo chido y poder convertirlo en un Arcanine. Qué chido, ¿ha de hacer viajar en Chelomo de un Arcanine, muchachos? Eso creo que se puede en el juego que salió de Pokémon Let's Go, ¿no? Ahí subirte a los Pokémonzotes grandotes. Eso está muy cool. Eso está muy cool. Debieron hacerlo mucho antes. Mucho antes. Se vería muy genial. Bueno, que ya una vez que usas el Surf, pues se puede subirte, ¿no? Y volar también. Pero que así que se vea como te mueves. Mira nada más, nivel 45. Ni siquiera Tortugini lo tengo así. Por cierto, les prometo también, muchachos. Ya, Palomino ya lo tengo al nivel... ¿Qué es Pichot? Algo así. Sí, Pichot. Pero lo tengo en la banca, ya saben. Es una promesa que yo les hice. Ahora les hago otra. Les prometo que también el Tortugini va a llegar a un buen nivel. Lo vamos a tener así al tiro. Para que tampoco llegue tan... Tan ahí. Que también se haga un equipo con Ponzonia, vaya. No. A fuerza. ¡Dale, Ponzonia! Eso. Vértebra. Te lo hubiera chingado una vez. Aguántalo, aguántalo. Tranquilo, tranquilo. Si me tocas, envenenan, ¿eh? Aguado. Aguado. No me toquen porque me enojo. Ya que sea el demonio. Y este nada más es el primero. ¡Demonios! Me faltan... Creo que alcancé a ver tres más, ¿eh? No sé ustedes. ¡Viento, Chems! Tú puedes, muchacho. Tú puedes seguir subiendo y toda la onda. ¡Uf! Me rindo. 700 barras. Qué bueno porque he gastado un chingo de dinero, muchachos. Hijos de su mano. Van a abaratar. Son dos más. Y aparte, el güey que está ahí arribita, ¿no? ¡Demonios! Miras, es como río ese cabrón. ¡No más! Karateka Hideki. Ah, mira. Por fin no le pusieron Karateka Panchito. Una mamada así porque... Sí está... Está muy mamón. Ah, vas a morderlo, chismas. Órale. Órale. No. Creo que sí debería seguir excavando. Pero se lo voy a guardar para... Tú aguanta ese... ¡Ay, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me toques! A Ponzonia nadie me la toca, ¿eh? Si no te envenenas. O sea, es por tu bien, básicamente, ¿no? Porque me enoja mucho, ¿eh? Pero ahí está. Remátalo. ¡Ándale! ¡Eso! ¡Eso es todo! Ponzonia con un demonio. No, me piche desgasto en halagos para este Pokémon. Nunca la había escogido. ¿Nunca? Creo que por ahí, este... Traía alguien... Porque es como es, este... Veneno y normal o no sé qué rayos. Le caben todos los chingados, este... Ataques. Todos. Tierra, fuego, electricidad, psíquico, fantasma... Ah, no, fantasma creo que no. ¿Quién sabe? Pero básicamente todos los bits ataques le quedan a Ponzonia. Por eso me agrada tanto. De hecho, yo no tenía esa noción de que Ponzonia fuera tan genial. Bueno, Nidoqueen o... Bueno, todas sus evoluciones. Porque si no, lo hubiera escogido desde antes. Porque yo me esperaba hasta llegar al... A la zona Safari. Por cierto, que venimos de allá. No conseguimos nada bueno, pero ya regresaremos después. Y me esperaba escoger un Taurus o una madre y media de esos que... O sea, me tardaba años en encontrarlo. Pero una vez que lo encontraba, pues ya le clavaba todos los poderes ahí. Hijo, no puedo pasar corriendo como loco. Allá voy. Allá voy. Pero déjame curar tantito a Ponzonia porque sí siento feo que hayan de ahí. Este... Toda madreadita por la vida. Ah, están hasta arriba, maldita sea. ¿Por qué los puse hasta allá? Ahí está, super poción. Vámonos de una vez. Ponzonia. Ahí estás. ¿Con eso ya aguantas? ¿Te doy otra? Perfecto. Las que quieras, mija. Las que quieras. Tú me haces ganar demasiado barro. Así es que lo único que puedo hacer es regresarte. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, shit! No podía correr. ¡Mira! Ahí hay dos Pokébolas. ¿Se las podré robar ambas? Tal vez. Ahorita lo veremos. ¡Otro Ryu! ¿Cómo no? Karateka Aaron. ¡Aaron! ¡Aaron! Mejor dicho. Bueno, ya regresamos a los nombres ahí raros. A ver. Pues se me hace que voy a cambiar de Pokémon, ¿no? También para darle descanso al Ponzonia. ¿Qué te parece si ponemos a Tortugini de una vez? Precisamente para que se rifle como los grandes. Como la gran tortuga masiva que es. ¡Aguántalo, papi! ¡Ay, es que estamos del mismo nivel! ¡Ay, aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Oh, hijo de tu rechistosa madre! Te voy a dar un chingao. Surf. Surf de una vez. ¡No! No me toques, cabrón. ¿Por qué? Bájale todo lo que puedas, cabrón. Me va a dar pena nada más bajarle un pa... ¡Eso! ¡Eso, chingao! Está creciendo tu furia, papi. Venga, no hay problema. Ahorita te la bajamos de un pinche cubetazo de agua fría, cabrón. Se te bajan todas las pinches desmadres que traes. ¡Vale! Agua helada, chingao. ¡Vientos! Ponzonia. Perfecto. A Chems también porque trae el compartido experiencia y va a subir Tortugini. ¡37! ¡Qué bonito, muchachos! Te tenía un poco abandonadito. Pero ya les prometí... ¡Ah, no, no tenía ese güey! ¡Auch! No ha estado nada ágil. Les prometí que tendríamos a Tortugini al full. ¡Apúrate, apúrate, no se... ¡Quítate los zapatos! Oye, sí se encabronó, ¿eh? Oye, sí se encabronó, ¿eh? Es que este es un dojo. Es un lugar sagrado. Y yo metiendo mis pinches zapatos llenos de caca de Pokémon. Está bien pinche horrible. Ya regresó Karateka Migue. El único chido Hideki. Como que se les olvidó. Yo creo traducir ese... Ese nombre, ¿no? Porque todos estaban ahí. Por eso yo le puse Panchito, ¿no? Para que no hubiera problema. A ver, vamos a cambiar de Pokémon también. Tortugini, entrale al kit, muchacho. Aunque te dieron una madriza ahorita. Un solo golpe te bajó casi la mitad. Ahí está. Y te va a usar el mismo, cabrón. Pero es más débil, güey. Aguántalo. ¡Órale! ¡Zorf, bañese, chango apestoso! Bañese por ahí. ¡Eso, demonios! ¡Tortugini! Tienes el toque, muchacho. Tienes el toque. ¿Es el único? ¡Ah, la madre! ¿Cuántos tenía? A ver si no me fijé también. Otros dos más. Venga, venga. Me rifo como los gants. Me rifo como los gants. ¡Surfing! ¡Surfing, bird! ¡Vale! Bájale todo, 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 todo. ¡Sí! Le hace daño el pinche agüita a esos mugrosos changuitos, chingados. Es que sí. Es una ola, güey. No. Vamos a seguir con Tortugini. Y ahorita lo curo antes de enfrentar a este carnal. ¡Surf también! ¡Cómo no! Me late cómo se ve la animación de la ola. Es que... ¡Oh! Me va a dar... ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Eso! Muérdelo, muérdelo. Es que me muerde, si me desmadre. ¡Eso! Piento, sí, no es muy eficaz, pero te chingó, ¿no? Te madreó. Perfecto. Yo por mí, perfecto, chingón. ¡Vámonos! Me rindo. Pues sí, ¿qué más puedes hacer, muchacho? Ya no tienes otros Pokémon. Espérame tantito. Ya nada más lo curo. Enfrentamos a ese güey. Y nos largamos al pinche este edificio a ver qué tranza, ¿no? Dale, papi. A otro. ¡Eso! Yo con eso tienes. ¡Vámonos! Buenas. Buenas tardes. Mira su florerito, qué bonito. ¡Grrr! Soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder. ¿Quieres desafiarnos? No tendremos piedad. Eh, eh, disculpe, ya madre a todos los demás. Nada más quedas tú. ¡Fua! Se emocionó, ¿no? Como que no se dio cuenta. Andaba distraído el muchacho. A luchar contra karateka Koichi. Nah, ¿cómo que Koichi? Te vas a llamar karateka... Eh, Joselo. ¿Cómo chingado? No se escucha más chingón. Yo debí traducir estos pinches, este... Estos pinches de juego, muchachos. ¡Hidropulso! ¡Confúndese, cabrón! ¡Módele! ¡Eso, maldita sea! Me encanta que Ponzonio me haga caso, carajo. A ver, ¿te vas a pegar solito? ¿Acaso? ¡Sí, sí! Y ahora me desaparezco. ¡Ni me vas a tocar, chingadero! ¡Ni me vas a tocar, bichequismolí! Basado, según... Por el nombre que le pusieron en Estados Unidos por Bruce Lee, ¿verdad? Pero realmente está basado en un sujetín ahí, este... Este... Creo que peleador de karate, japonés, chino, algo así. Por ahí está su nombre. De hecho, el nombre en japonés, pues, obviamente, es una referencia muy clara a este sujeto del que les estoy hablando. Y en el caso de Hitmonchan, también. Aquí le pusieron Hitmonchan por Jackie Chan, pero pues, nada que ver, es boxeador. Así que igual, en el nombre japonés original, también tiene nombre del sujeto este famoso luchador japonés. Y les hacen un tributo. Nada más que en Estados Unidos les valió una rechingada y dijeron, pues, Bruce Lee, Jackie Chan, me vale madre. Ahí está. Ahí está el dato curioso, ¿no? ¡Sáquese Hitmonchan! Esta vez no lo confundas. Eso, ya ves cómo me hace caso. ¡Ay, güey! ¿Te das tantito, viejo loco? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y di, y di que no te pinches envenenaste, carnal. Si no, estás tareas chillando. Me encanta su carita así como de confiado. ¡Je, te voy a madrear! Ahí te ponen unos pinches chingados. ¡Qué tranza, eh! ¡Eh! ¡Ando fino! ¡Ah! ¡Uy! Por poquito. Puño de fuego. ¡Ah, carajo, carajo! Creo que ese güey tiene varios puños de hielo también. De fuego, el carnal. O sea, puede ser un buen... Una buena adquisición, muchachos. ¿Qué les parece? Estaría bueno que lo atraparamos, pero no sé dónde chingados lo encuentro aquí. ¡Chems, bento, chems! Adiós, Karateka Kouichi. ¡Fua! Nos has vencido. Pues sí, güey. Te lo dije desde hace rato, chavo. A ver, ¿ahora qué son esas cosas? ¡Oh! Hitmonchan. ¿Pero van a dar a Hitmonchan? Oh, me van a dar el puñetazo nada más. Pues yo quiero a Hitmonchan. Sí, agua. ¡Sí! Vamos a llamarle. Ahí. Aquí, mira, por ejemplo. Si en Japón le pusieron su tributo y en pinche Estados Unidos también, pues nosotros también, ¿no? Pero ya tenemos a... Así que hay que ponerle el travieso. Sí, sí, sí. En honor al güey del mismo pinche nombre. Bueno, del mismo mod, ¿verdad? Ver, ¿verdad? No va a caber, ¿verdad? Trav... Ah, sí, sí cabe. ¿O no? Trav... ¡Ah, shit! ¡Qué tonto! No sé ni siquiera ver. A lo mejor sin él, ¿verdad? Vamos a ponerle el travieso nada más entonces. ¡Y ahí está! Yo diciendo, yo quiero uno de esos y que me lo regalas. Bueno, más bien me lo robé. Nunca me dijeron que si lo quería llevar. Y ahí está la otra, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué dice? Oye, la avaricia rompe el saco. ¡Ah, qué bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje nos dejaron aquí! ¿Qué dice acá? Estoy yo, karate. O sea, fue una especie de mini... Mini... Este... Gimnasio, ¿no? Ya que este está cerrado. Bueno, vayamos al chingado edificio. ¡Ay, cabrón! Está gigante que no puedo pasar por aquí. Y a ver qué... ¡Ah! Pero espérense tantito. ¿Dónde estaba la... La... ¡Enfermería! Aquí está. ¡Uf! ¡A curar los Pokémon! ¡Ya estamos listos! Ya tenemos todos geniales. Todos... Todos bien. Todos completitos. ¿Qué me dices tú? ¡Cafiu! ¡Ja! Está durmiendo la siesta. Carajos, fue eso. Le di un pinche ataque. Hay un... Un este... Un derrame cerebral al sujeto. Agra y suena como muy feo, ¿eh? ¿Qué pasó? No hay nadie. No hay nadie. Mira qué fuentecitas tan bonitas, carambolas. Chido. Oye, esto es un lugarzote, ¿eh? Quiero subir en el elevador. Necesitas una llave, muchacho. Ah, no. Sí, mira. Pues vamos al piso uno. Vamos a ver qué encontramos, ¿no? Qué tal si nos saltamos todo y... Ah, creo que esas madres son teletransportadores. No me crean mucho, muchachos. Pero esas madres teletransportan gente. ¡Uf! Otra vez contra el equipo Rackets. Rackets, muchachos. Ah, ya los extrañaba a esos hijos de su madre. Ya extrañaba a sus ratatas, a sus pinches cinco ratatas y raticates. Y pinches Golbats ahora. Bueno, ya al menos es diferente. Ya ese güey tuvo la decencia de pinches evolucionar a su Zubat. El cabrón, el huevón este. ¡Chinga! Me molesta, muchachos. Realmente me molesta que tengan pokémones tan pinches débiles. Y que aparte me hagan perder mi tiempo para en vez de llegar hasta el final ahí... Ay, o sea, ahí tengo que pasar por 500 de estos cabrones. ¡Vientos, Chems! Dentro de todo este desmadre me das una buena noticia de que acabas de subir de nivel. ¡Venga a todos esos pinches Zubats! ¡Venga que tengo para todos! ¡Chemingao! Es que sí, muchachos. Molesta que tengan ahí... Básicamente que insulten nuestro nivel. Venimos con todo. Ponzonia a nivel. El que quiera Ponzonia. Y resulta que este güey me ataca con Zubats y ratatas. ¡Uy! No es posible. No es posible. Es un insulto a nuestro nivel, muchachos. Pero bueno, así es esto. Y luego con nivel en Tizim... ¡No! ¡No! Ya, ya. Vamos a agarrar esto con la mejor actitud, muchachos. Para que no haya problema. Porque es quien se enoja pierde, dice el dicho. Así que... Mejor seguimos desmadrando gente. Ganamos puntitos de experiencia. Poquitos. Pero pues de poquito en poquito se llena el cantarito, ¿verdad? Y entonces caminamos. Y aparte nos dan dinerito. Así es que tampoco hay que enojarnos por todo, ¿verdad? Vale, mucherrata. ¡Sáquese al demonio! ¡Ay! Pensé que se iba a morir. ¡Hiper colmillo! ¡Te vas a envenenar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Es lo mejor, muchachos. Ese punto tóxico está hermoso, chingos. Porque el madrazo y a la goma. ¡Vámonos! Primero de dos mil que va a haber aquí adentro. Nos lo vamos a tener que madrear sí o sí. ¡Venga! Ya ni siquiera nombres le ponen a ese güey. ¡He metido la pata! Pues sí, güey. La verdad no son muy buenos Pokémon. Ya lo habíamos discutido antes. ¡Ay, caray! ¡Ah! ¡Estos también! ¡Esta es una zona prohibida, niño! ¡Niño, pues! ¿Sos quién te dejó entrar aquí? ¡Ah, caray! ¿Y este güey qué hace? Científico Jerónimo. Este es nuevo. ¿Qué traerá? ¡Oh, eléctricos! Perfecto, perfecto. Vamos a ver si le podemos recetar un hidropulso. A ver, vamos a ver. Es que la excavación... Tengo muy poquitos pipis de esos muchachos. Mira, ahí está, ahí está. Se va a pegar solito y nos vamos de una vez. Sí, vientos, 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 vientos. Pégate, pégate. ¡Eso! ¡Eso! Tú solito hazte el Harakiri, muchachos. Pero este güey tenía tres más, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que... ¡Ay, no te vais a explotar, cabrón! Es que tengo un poquito de trauma con los Voltorps, muchachos. Porque este carnal... Porque este carnal... Como que... Siento que los entrenadores de Voltorps son un poquito, pues... Descuidados con sus Pokémon, muchachos. Porque apenas tienen un pinche hilito de sangre y se matan valiendo madre. Lo bueno que yo... Mira, yo solito me ofrecí a desmadrarlo antes de que este cabrón me explote en la cara. Y eso no permitiría... Eso no lo permitiría... ¡Magneton! ¡Ah, caray! Este no lo había visto. Ya se agrega mi... ¿O sí? No me acuerdo. Pero bueno, se agrega mi Pokédex. ¡Adiós! ¡Yo me voy! Me piro vampiro en lo que... Tú haces lo que tú quieras allá arriba. Mientras yo estoy abajo de la tierra. ¡Me quería confundir el carnal! ¡Pero toma! Aparecí de la nada. ¡Pikaboo, mi chavo! ¡Pikaboo! Así debe llamarse ese pinche ataque. ¡Pikaboo de tierra! ¿Cómo no? ¿Dónde está Ponzonia? Aquí está. Hay un nadazo, ¿no? Tómala. ¡Eres genial! Primero era un pinche chismoso y que andaba en zona prohibida. Y era... ¡Eres genial! Por favor. Sigue aquí de chismosito, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¿Qué eran estas madres? ¡Ah, ya les dije que eran teletransportadores! Vamos a enfrentarnos a otro. Aquí vamos a crecer sabroso, muchachos. Porque hay un chingo. Creo que necesitamos como deducir... Este... Pues viene el... Es como una especie de laberinto también. Como habíamos hecho el anterior de los rockets. Pero este es como teletransportadores. ¡Ah, caray! También ya me entró un pinche trauma con los Grimers. Debido a ese pinche ninja que... ¡Ah, hijo de su madre! Se... Se redujo hasta... ¡Piket! Este tamaño atómico el hijo de su madre. Ya ni siquiera el agua le entraba, imagínate. Así de cabrón está ese güey. Pero, güey, aquí están variados estos güeyes, ¿eh? Porque... Están usando venenosos y aparte eléctricos, el cabrón. ¡Oh, caray! Esa pinche pokebolota está cabrona. Mejor nos la chinamos de una vez. De una vez. Le iba a jugar al vivo y echarle un hidropulso para confundirlo. Pero no, no, no. Vamos a la segura, muchachos. Vamos a la segura y le recetamos un picabú de tierra. ¿Cómo chingado? ¡Miento! Porque este güey también se autodestruye. Y no podemos andar presupuestando que me maten a Ponzonia por una pinche explosión atómica y masiva, carajo. ¡Científico Pascual! ¿Qué? He perdido. Así como lo oyes, muchachos. Así tú lo presenciaste. De hecho, no sé por qué chingados te sorprende, ¿verdad? A ver, te va un chingo de cosas. A ver. Yo creo que aquí... A ver. Tendremos que rifarnos, muchachos. Contra lo que se pueda. Y vamos a, pues, esperar, básicamente. Mira, hierro, vientos. ¿Esto qué es? ¡Ah, miren unas camitas! ¡Qué bonito! Voy a dormir un ratín. ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! Este... Este... ¡Ah, sí, sí! Vamos a rifarnos contra los que se puedan. A ver. El jefe del Team Rocket es muy cruel. Solo quiere a los Pokémon para luchar. No quiero ni pensar lo que podría ocurrir si se hiciera con el mando de la compañía. ¡Ah, chingados! O sea, tú eres bueno. ¡Ah, perfecto, perfecto! Pues vamos a ver. Sí, vamos a rifarnos a ver lo que podamos hacer. Vamos para arriba. ¡Chingados! Ya, si no, continuamos en el siguiente capítulo, muchachos. Ya cuando nos enfrentemos al malo de malosos. ¡Ah, tú eres malo! Tus Pokémon tienen puntos débiles. Yo puedo verlos. Pues, eh... Yo creo que sí, sí. ¿Para qué te miento si tenemos puntos débiles? Pero, pues, dudo que traigas algo como para... Pues, descubrirlos, vaya, ¿no? Para dañarlos. A ver, vamos a tratar de... Porque me estoy acabando de excavar. Yo digo que sí me lo chingo con eso. ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Muérdelo, muérdelo a ese cabrón! ¡Eso, carajo! Les digo que no representan mucha... ¡46, muchachos! ¡46! Poquito a poquito. Ya estamos más cerca del cincuentón. Sí, les digo que tienen buenos Pokémon. Y no representan mucho desmadre para el nivel que tiene Ponzonia. Pero es que estos güeyes explotan. Y te pueden mandar al demonio así de fácil. Así de sencillo. Y como les decía antes. Este es un parísimo que Ponzonia sea venenosa. Y que no la puedan envenenar. Porque todos los equipos Rocket envenenan. Todos, todos, todos. Así que... Buen Pokémon, muchachos. Qué bueno que lo descubrimos y nos decidimos traerlo. No sé si sea lo mismo con Nidoking. Pero pues Nidoking se está rifando como las grandes. Como las grandes, muchachos. Venga. Venga, que tengo que hacer. Muchas cosas. Tengo que llegar hasta el final de esto. Que la verdad no sé qué vengo a buscar. Supongo que vengo a salvar a todo el mundo, ¿no? Ya saben. Un niño de 10 años aquí. Salvando una compañía. No mames. Yo creo que en agradecimiento. Aquí. Yo creo que aquí te van a dar ahí algo, ¿no? Algún objeto ahí. Pues no manches. Yo lo haría miembro. Más bien socio de la compañía. El cabrón. Le aseguro el futuro de un bicho morrillo. Nos ayudó. Pero bueno. Son mis ideas. Nada más, muchachos. No se las tomen tan en serio, ¿vale? Vamos a volar. Último encuentro. Antes de largarnos. Vamos a... Ah, ah, shit. Creo que debí salir por acá, brosón. Vamos a ver. A ver qué hay de este lado, ¿no? ¡Ah, corre! ¡No, shit! Maldita sea. Dicen que se ha colado alguien. Yo soy ese alguien, muchachos. Un pinche morrillo ahí. Este imberbe. Que se está colando en tu desmantel. Tiene uno. Ah, un Arbok. Algo diferente. Por fin. Te digo, son de los pocos que se tomaron la molestia de evolucionar a sus Pokémon. Eh, yo creo que hidropulso. Órale. Sáquese, ¿qué? Oh, oh, oh. Ah, no, no, no. Estás mal, muchachos. ¡Oh, qué! Creo que hasta le subiste puntos, muchachos. Creo que hasta le subiste puntos, Arbok. A ver. Mordisco. Ahí está. ¿Arbok no se envenena? Creo que tampoco va porque es veneno la chingadera. Pues ahí está. Muy bien, muy tranquilo. Todo tranquilo, todo leve. Chem subiendo como los grandes, muchachos. Lo traíamos en el nivel 29 y ya está en 34. ¡Bum! Dice ese güey. 1054 varos perdió por andar de jocoso el amigo. ¡Llame magnética, vientos! Esto es objeto clave. ¡Oh, oh, oh! Justamente es lo que veníamos buscando para sacar todas esas piches. Para abrir las puertas, muchachos. Vamos a enfrentar a este güey. Y aquí vamos a dejar esta onda para el próximo capítulo. Ya estaremos llegando al final de este embrollo. Bueno, de este edificio porque nos falta todo un rato para que se acabe el juego. Pero mientras, muchachos. Estamos, pero viento en Poppatch. Les aseguro, yo creo. No me comprometo tanto. Pero yo creo que voy a sacar a Hitmonchan, muchachos. Ese güey como que tiene punch, literal. Tiene mucho punch como para que lo traigamos ahí echando rostro. El problema aquí va a ser a quién demonios sacamos de nuestro equipo perfecto, chula. Va a ser una gran decisión. Va a ser algo muy fuerte. Pero tenemos que hacerlo, muchachos. Tostoso. Perdón. Andaba enfermito. Por eso perdí, dice ese güey. ¡Qué tonto! Pues hasta aquí dejamos este capítulo, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. O si lo más mínimo, algo chiquitito, te gustó. Yo regresaré mañana con otro video que... Y en unos días continuamos esta historia. Ya les dije, nos quedamos. Ya tenemos la llave. Podemos abrir este tipo de puertas. ¿Se ven? Y entonces vamos a llegar hasta el jefe o no sé quién chingaste aquí haciendo desmadre. Pero bueno, yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Y nos vemos. Bye.